Yo voy con Turismo Victorio, ¿cuál es tu próximo destino? Tenemos la mejor financiación con tarjetas de crédito. Viajá más con Yo Voy, Sarmiento 174 Sur, Capital, San Juan. Neumáticos Barceló, la mejor forma de avanzar. Mendoza 220 Norte, esquina 25 de Mayo. Aprovechá los beneficios con tarjetas de crédito. Pasa por Neumáticos Barceló y seguí avanzando. Acá estamos a punto de subirnos, ¿cómo se llama esto? Smart Balance, escuchá, no se olviden más. Este me lo han regalado los chicos de Buy Shop Unamor. Los había obligado, ¿me entendés? A través de los chicos Univer Sey. Nuestros proveedores. Nuestros proveedores, o sea, los proveedores de Buy Shop. Son increíbles. Miren, escuchame. Lo vamos a desafiar a Franco Aranda, el intendente. Le vamos a dar uno gris, porque este es mío. Dice Lila Coma. Se lo vamos a tu cliente. Chao. Lo voy a encender. Mirá, hablas. Vení, Rodri. Esto habla. ¿Cómo es? No, no. Metete, pichi, metete. Mirá, hablas, Rodri. Lila, subite ahora. Ahí voy. Ahí, ahí, se va, se va. ¿Para para atrás? Pará, pará. Se quería ir solo. Ahí, ahí va. Ay, ay. Franco, Aranda. Bueno, chicos, arrancó la entrevista. Estrolada, Cate. Acá estamos. Lo desafía a Franco Aranda. Mirá la gente. Aplausos. Qué amor. Y me voy para el otro lado. Clara, no vay. Vá a mi derecho. Eh, no, verá, verá, verá. Hola a todos, bienvenidos a estos especiales. Qué placer tener al Intendente de Capital, el señor Franco Sebastián Aranda. ¿Cómo estás? Hola, Lila, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Sebastián tu segundo no? Sebastián, sí, sí. Está bueno, me gusta Sebastián. Bueno, gracias. Seba, ¿algunas te han dicho Seba? No, no, no. Siempre me han dicho Franco o Fran. Fran, ah, bien. Pero no, Franco normalmente. Bueno, Franco, ¿te acordás cuando hicimos la nota en la Fiesta del Sol? Mira, no vamos a hablar de política, queremos saber del señor Franco Aranda. ¿Qué desayuna el Intendente? Mira, ahora es que estamos en verano y que tengo un poquito más de tiempo, porque normalmente yo llevo a los niños a la escuela y entran 7 y 10 de la mañana. Tempranito. Pero ahora es que no están yendo a la escuela, aprovecho y me hemos licuado. A veces de durazno con naranja, a veces de banana con leche. Está muy bien. Vos me contaste que desayunabas licuado. Estábamos en verano. Estábamos en verano. Estábamos en verano. ¿Seguimos igual o no? No, 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 no. Vos sabés que ahora estoy desayunando más proteína. Ah, bien. Huevos revueltos, que me encanta. Me gusta comer, soy gordito. A mí también. Pero además los niños se prenden, así que, nada, antes de ir a la escuela les damos huevos revueltos también a ellos. ¿También? Ah, mirá. Todos huevos revueltos. Todos huevos revueltos. Para todos. Así que, bien. Me gusta. Pero bueno, por ahí después cambiamos, son etapas, etapas. Mirá, ¿y los seguís llevando a los chicos acá al cole? Sí, todos los días, sí. Bueno, esas dos cosas me contestan. Tengo una memoria. Le vamos a preguntar a Franco. Licenciado en Administración de Empresas. Así es. ¿Estudiaste acá? Acá, en las Ciencias Sociales. Bien. En la Nacional. Ajá. ¿Buen alumno o...? Ya. Nunca fui de año de oro, ni a bandera, pero bueno, del promedio. Alguna vez me bajaron también. Está muy bien. Todo lo que uno tiene que pasar por la facultad, yo lo he pasado. ¿Y asistencia perfecta o no? No, no, no. No tan perfecta porque además yo combinaba estudios con deporte. Entonces muchas veces, por ejemplo, en esa época nos tocaba como equipo jugar los campeonatos sudamericanos. Bien. Normalmente eran a fin de año, coincidían con las mesas de exámenes. Así que bueno, por ahí había mesas de exámenes que yo no iba, que bueno. Pero nada, la iba llevando, tratando de llevar las dos cosas. Mirá, me dijiste deporte. Deporte, hockey sobre patines. Hockey sobre patines. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las patines. No, bueno, ya no, ya no, ya no practico. Más allá de que no descarto este fin de semana, le prometí a mi hijo, porque mi hijo juega. Juega. También juega en deportivo estudiantil. Sí, sí, sí. Y me ha pedido que vamos a patinar juntos. Así que nada, iremos el domingo a la cancha, que no hay nadie. ¿Y en qué posición jugabas? Jugué mucho tiempo de armador, de centro y como he jugado también he compartido mucho con mi hermano. Él tenía la misma posición que yo. Así que cuando jugábamos juntos, yo jugaba de delantero. Bien. Bueno, digamos que también tienen que ver un poco con tu gestión de armar. Bueno, tiene, tiene. Si lo llevas por ese lado me toca hacer un armador. Armar equipos, claro. Es muy importante, es muy importante. Mirá, y vos sabés que vos lo has llevado, no yo, pero yo siempre lo hago. Yo comparo mucho el deporte con la política. Yo creo que es una de las pocas actividades, la política, actividades laborales, que genera pasiones, al igual que el deporte. Y además, lo vivo comparando, porque el deporte a uno le enseña muchas cosas, enseña a asumir un montón de fracasos. Uno de los fracasos aprende mucho, te da temple, te genera un montón de cosas del deporte que son aplicables a la vida en general y a la política también. Y el tema del trabajo en equipo es fundamental. Es fundamental manejar una ciudad tan grande como la capital. Si uno no arma buenos equipos, se hace muy difícil. Así que es fundamental tener buenos equipos. Y eso también, jugando profesionalmente, se sufre igual que en la política. ¿Viste las competencias? Sin duda, sin duda. Los mismos equipos ahí como hoy. Te voy a tocar la cabeza. Imagínate cuando estás entrenando mucho tiempo para jugar un campeonato. Cada partido es una final, uno se pone nervioso, sufre. O lo mismo, por ahí cuando me ha tocado alguna vez que me hayan convocado a una preselección argentina que tiene que competir para quedar en la selección con muchos amigos. Y es una competencia. Es sana, pero es competencia. Y a veces me ha tocado quedarme afuera y uno lo sufre mucho y otras veces me ha tocado quedar adentro. Y lo sufre por los amigos que no entraron. Pero bueno, esto es lo que enseña el deporte. Mirá, Franco, otra cosa. ¿Tu papá fue político? ¿Ex ministro de gobierno? No, ha sido ministro. Ha sido ministro de Economía, ha sido secretario de Hacienda. Pero en realidad él nunca estuvo afiliado a un partido político. A él siempre lo convocaban como técnico. Trabajó, sí, trabajó con el gobierno bloquista. Y lo convocaron siempre como técnico. Él es contador, es licenciado en Economía también. Tiene una buena formación. Así que en más de una oportunidad ha formado parte del gobierno de la provincia. Mirá, Franco, ¿y te dejaron un consejo que lo apliques ahora? No solamente me dejó, me sigue dejando. Gracias a Dios. Ah, es que no sabía si seguí en esta vida o ya pasó la vida. Muy bien. Vos sabés que es asesor mío, ad honorem. Ad honorem, me gusta. Ad honorem, me gusta. Pero hay un tema. Un asado, no le... Un changui. Le sigue tocando hacer el asado, todavía le toca a él. Pero sí tiene mucha experiencia en administración pública y en números. Entonces, bueno, por ahí hay algunos temas que me gusta también tener su mirada. DECO DESIGN, un lugar donde encontrarás todo para tu hogar. Adornos, telas, sofás a medida. Todo para tu comedor y dormitorios. Disfruta de nuestro nuevo servicio de asesoramiento personalizado. Avenida Libertador, 4423 Oeste, Rivadavia. Fanpage, DECO DESIGN. Whatsapp, 264-5896-439. Teléfono, 423-1923. Los chicos, ¿qué te dicen? Porque sos un funcionario político, público sobre todo, con un montón de responsabilidad y exigencia. Te dicen, papá, ¿por qué te llaman? O se te nombra, no te conoces. Ya se han acostumbrado, ya se han acostumbrado, pero no quiere decir que todo lo que esté alrededor de esto les guste. Claro. Porque, bueno, por ahí ellos quieren pasar más tiempo conmigo y a veces no se puede, o por ahí les gustaría compartir un fin de semana, que vamos a algún lugar y yo tengo actividades. Bueno, hay que ir tratando de mantener un equilibrio, que a veces no es fácil, pero gracias a Dios mis hijos lo entienden bien. El más grande tiene 14. Después la del medio tiene 11, la más chiquita tiene 8. Y, nada, lo entienden bastante bien. Yo trato de compartir lo más que puedo con ellos. Siempre a uno le gustaría más, pero bueno, tratamos de... Hay uno muy parecido a vos, no sé, el chico, me parece, son iguales. En real, el más grande, el único varón, es el más grande. El men es idéntico, es un franquito. Sí, 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 se parece, se parece. Y la del medio también se parece a mí, según dicen, nada más que la versión clara. Ah, muy bien, la versión es como la franquita blanca sería. Exactamente, exactamente. Me gustó eso, me gustó. Mirá, ¿cómo manejabas el estrés de la política? Porque... Con deporte. Con deporte. Con deporte. Yo lo manejo con deporte, todavía me da resultado. Trekking, corres. Sí, salgo a trotar porque es lo que menos tiempo me lleva. Yo antes de asumir andaba en bici, hacía mountain bike. La verdad que lo he dejado porque, bueno, me lleva mucho tiempo. Ahora me están convenciendo de subirme a la bici hace como tres años que no me subo, pero bueno, un fin de semana, mountain bike. Ah, mira. La tengo nueva, la compré bastante tiempo antes de asumir, anduve dos veces, empecé la campaña y no, nunca más me subí. Me gustaría, pero bueno, lo que me lleva menos tiempo es salir a trotar, porque, bueno, te cambiaste por un par de zapatillas y salís. Y trato, en estas últimas dos semanas no he hecho nada. Ah, papá. Pero, normalmente... ¿Y el peso subió o...? No, no precisamente, pero bueno, ahí estamos. Pero, normalmente hago trato de hacer tres veces actividad física, la siesta o última hora. Ahora en mi invierno hacía la siesta, salía a trotar a la siesta. Cuando ya hace más calorcito, a la nochecita. Con tres veces voy largando el cable a tierra. Me gusta. ¿Qué es lo que más, o sea, lo que te molesta mucho, mucho que te hagan? ¿Temperamento será con carácter? Bueno, está bien. A ver, pero yo siempre digo, uno ya viene con una personalidad. Es más fácil cambiar de un montón de cosas, creo que hasta de equipo de fútbol, pero la personalidad uno no la cambia. Y después, bueno, uno va adquiriendo carácter, de acuerdo a lo que le va tocando en la vida. No me gusta la mentira. La verdad que la mentira es algo que no me gusta. No es que no la tolero. Me ha tocado una actividad en donde uno convive con la mentira. Pero bueno, es algo que no me gusta, me cuesta superarlo. Y cuando tenés que decir cosas que no están tan buenas, o que sabés que a la gente no le va a gustar mucho, tratás de, ¿cómo se hace? Mira, uno es como es. Yo trato de decirlo. Cuando uno siempre intenta hacer las cosas bien, y aún así hay algo que sale mal, si uno no ha tenido mala intención, también tiene la posibilidad de explicar por qué sale algo mal. Así que yo trato de ser franco. Me gusta eso. Estaba en el eslogan. Yo trato de ser franco, señor. Bueno, en mi campaña era soy franco. Soy franco. Me gusta. Contame lo otro. A ver, ¿cómo fue tu cambio de pasar del ANSES a la Municipalidad de Capital? ¿Cómo viste ese cambio? Fue difícil. Yo la verdad que sí vi que ya tenía un tiempo agotado. Ya no tenía nada más para dar en ANSES. La verdad que no iba a ser justo ni para mis compañeros de ANSES, ni para el ciudadano que va a ANSES, ni tampoco para mí que yo siguiera trabajando en ANSES. Así que un día tomé la decisión de que, bueno, voy a llegar hasta tal fecha y nada, yo me tengo que ir de ANSES. Bien. ¿Fue en 2014? Claro, exactamente. Yo terminé ANSES y asumí como intendente. Previamente me tomé licencia, que tenía mucha pendiente porque nunca me tomaba todas las vacaciones. Así que me tomé licencia y empecé a trabajar en la campaña. Cuando yo decidí que fue un año largo antes de dejar ANSES, decidí también que quería... ANSES trabaja muy de cerca de la política, meterme de lleno en la política. Así que empecé a trabajar en un proyecto, empecé a convocar gente. Bueno, este proyecto de a poquito fue creciendo. Nos permitió con el paso del tiempo posicionarnos. Me permitieron jugar una interna por dentro del justicialismo y ganamos la interna. Lo que me permitió después ser el candidato del justicialismo. Bueno, fue un trabajo... Una tarea muy desde abajo, muy casa por casa, con mucho esfuerzo, con un gran equipo que me acompañó, que hoy parte de este equipo me acompaña todavía. Así que, bueno, con mucho mérito, pero también con mucha satisfacción. ¿Y te extrañas el ANSES? Porque yo cuando recuerdo ANSES lo recuerdo con mucho cariño. Porque a mí ANSES me ha dado mucho. Y uno tiene que ser agradecido. No, y años de... Muchísimo trabajo, pero también con un gran equipo dentro de ANSES. Hay gente muy valiosa adentro de ANSES que realmente tiene puesta la camiseta de ANSES y del jubilado. Pero bueno, son trabajadores silenciosos que no se los conocen, que yo los conozco personalmente, sé todo lo que dan y lo que siguen dando por mucha gente. De ellos yo he aprendido muchísimo. Aprendí, pero muchísimo. Muchos conocimientos que me sirven para aplicarlos hoy en la actividad que me toca enfrentar. Y la verdad es que es una de las cosas que me llevo en el corazón y que uno se lo lleva para toda la vida, el aprendizaje. Porque cada vez que uno aplica uno de esos conceptos que se lleva, se termina acordando de la persona que se lo dijo, el comentario. Aunque ellos no lo sepan, yo me lo llevé. Mirá, qué lindo. Y siempre dijiste me gusta la intendencia antes de armar el proyecto que vos me decís. Decir, bueno, puede ser intendencia, puede ser... Sí, sí, no, no, no. Tenías plan C, no. No, no, no. No, era eso. ¿Te pusiste todo ahí? O salí a buscar trabajo. Porque tenía claro que no quería seguir en ANSES. Ah, bueno. Pero bueno, se dieron bien las cosas y aquí estamos. Muy bien. Entonces, ¿vas a ser candidato el año que viene o no? Bueno, hay muchas posibilidades. 1,99,9. Me lo permite la ley. Me lo permite la ley. Así que esperemos. Todavía no hay ni siquiera fecha de elecciones. Pero nada, si hay alguna posibilidad es probable que uno tome también la... La reelección. Por lo menos la posibilidad. Uno después siempre tiene que ponerse a disposición de la gente para ver qué es lo que piensa. ¿Te queda un trabajo también arduo? Muchísimo, muchísimo trabajo nos queda por delante. Ahora un poco más complicado por la situación económica, que eso, así como le impacta al bolsillo de la gente, también impacta en las arcas municipales. Sí. Entonces cuesta llevar todo hacia adelante. Pero bueno, vamos a seguir trabajando fuertemente para tratar de concretar cada uno de los proyectos que hemos planteado. Me chusmearon por ahí que vas personalmente a ver las obras. Sí, voy. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me gusta. Que vas en bici, caminando, ¿cómo llegan? Mira, te cuento, si son obras de plaza... Monopatín, era un canchero. No, no, pero muchas de las obras de plaza, mientras están en obra, aprovecho y como salgo a trotar, troto, paso, miro, miro y voy cargando la cabeza que vi mal, que vi bien. Raúl estuvo, ¿no? Se fue temprano, Jorge, muy bien. Cosas que sirven y después no, después algo, digo, hay algunas obras que las puedo recorrer, otras no, pero salgo, salgo a recorrer, a veces le pido al secretario de planificación que me acompañe. ¿Y haces observaciones? Sí, por supuesto. ¿El ladrillito un poco así? Sí, o no, por ahí algo, digo, observaciones que puede hacer cualquier ciudadano, pues yo no, yo no soy ingeniero, yo soy licenciado de administración de empresas, uno va aprendiendo, pero nada, siempre hay algo para observar, tiempos que corregir, que acortar, uno siempre trata de que las obras avancen, y pregunto, digo, lo que no se lo pregunto, yo creo que uno nunca sabe todo, pero no, pues claro que no, claro que no, además una manuvariedad es como súper amplia, es muy amplia, hay áreas que son muy técnicas, que uno necesita los especialistas, y que tiene, el departamento joven, trabaja muchísimo, y sabes que trabajan muy bien, mira, todas las actividades que vienen haciendo, nosotros por ejemplo, me presentaron una idea, ya hace mucho tiempo, que era la de conductor designado, fueron ellos, los que hablaron con los boliches, para que cada grupo de amigos, el boliche les pone una pulserita, y a ese integrante, el grupo de amigos que no toma, tiene la bebida sin alcohol, gratis durante toda la noche, la verdad que mucho éxito, yo soy de las que no toma, que va siempre en agua, de las que maneja, de las que maneja, de las que maneja, estoy cansada señor, me llevaron mis compañeros, hace muy poquito, acá donde estamos, se hizo la feria educativa, también, también propuesta por los chicos, bueno, lo otro que está buenísimo, te lo quiero decir, lo de la campera estudiantil, muy bueno, que bueno, que bueno estuvo, porque no estuviste vos, cuando te estaba, mirá, vos sabés que estaba muy cerca, estaba acá, mi campeona hubiera ganado, porque está buenísima, todavía, luego como, ahora en invierno, viste que uno se pone un abrigo, usa la campera del San Pablo, este, nada, lindo, una linda también, propuesta por ellos, bueno, uno les tiene que dar también, a los jóvenes, la posibilidad, de que sean creativos, de que propongan ideas, y de empujarlos, a que las realicen, tu belleza, en manos expertas, San D, cirugía plástica, y estética médica, doctor Germán Miranda, Santa Fe 127 Oeste, Facebook, Centro San D.S.J., Instagram, doctor Germán Miranda Marini, Bueno, te voy a hacer un juego, ay, 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 se ponen todos nerviosos, no, ¿qué le diría a Franco Aranda, al tiempo? ¿Al tiempo? Sí. Que ya empieza a hacer calorcitos, ¿qué hace falta? Me gusta la respuesta, Claudia Grito, la semana pasada, estuvimos, dijo, habló más que nada, de la vida personal, el tiempo, ¿no? Estamos hablando del tiempo, de las horas, del paso del tiempo. es como, libre interpretación. el paso del tiempo, digo, uno lo tiene que tomar como lo que es, el paso del tiempo, así como, como nos hace más viejos, también nos tiene que ir haciendo más sabios, así que, me parece que uno tiene que ir preparándose para la edad que le toca, cada edad tiene su encanto, así que, nada, el tiempo, bienvenido, es parte de lo que nos toca. ¿Y qué encanto tiene esta edad, Franco Aranda? No, mirá, no, no, pero la tiene, la tiene, la tiene. Fíjate que es una edad justa, digo, porque ahí me encuentra con hijos preadolescentes, en donde todavía se pueden hacer actividades familiares, en donde podemos ir todos juntos, nos pasó a nosotros, ahora, entonces, esta es una parte muy linda, que uno disfruta, que puede hacer actividades en familia, y que podemos ir los cinco. A ver, ¿qué le dirías a tus hijos? Nada, que sean buena gente, a los tres chiquis. Que sean buena gente, y que traten de ser felices, esto es lo único que yo, que yo les pido para ellos, por supuesto, que para lograr eso, digo, está de atrás, el tema de la educación, el estudio, que es lo mejor que uno le puede dejar a los hijos, pero, básicamente, yo lo que quiero, o que, por ejemplo, que el día de mañana se acuerden de mí, como que fui una buena persona, nada más. ¿Qué le dirías a tu hermana Solange? Bueno, Solange para mí es... Especial. Es especial, una cabeza tiene increíble todavía, fíjate vos, así como mi papá me asesora en algunos temas, ella también es licenciada en economía, con máster y demás, y hablamos mucho de economía, y a una de las que consulto, sobre todo de macroeconomía, que me dé la mirada del contexto nacional y demás, es a Solange, ella tiene una condición, por una enfermedad difícil, sin embargo, siempre con una sonrisa. Bueno, a tu hermana, yo vi el video, no sé, hace cuánto tiempo atrás, que es una campaña, de la del... Sí, el Valdazo. El Ice Packet, sí. sí, y ahí me enteré que, bueno, la habían diagnosticado, con ella, que es, bueno, es cirugía, es cirugía lateral amiotrófica. Bien, a vos, esta es mi pregunta, ¿qué te, cuando se lo diagnosticaron, en vos, Franco, en tu persona, cuál fue el cambio, el click? Por ejemplo, viste que por ahí estas situaciones, es decir, prefiero empezar a valorar la familia, no quiere decir que no la valore, pero en ese momento, más atención, más... Sin duda que ese click uno lo hace, porque bueno, le puede pasar a cualquiera, y son cosas que te hacen tener otra mirada, difícil de aceptar la situación, digo, como todos, pero bueno, no es fácil, no es fácil, digo, no es fácil para la familia, me imagino para ella, pero son... son cosas que sin duda uno tiene que hacer un click. Claro, sí, bueno, encima que tenés un trabajo, que Dios, yo te juro, yo digo, bueno, menos mal que los entrevistos, nada más, todo el tiempo, levantarse el teléfono, es mucha actividad, es mucha actividad, pero bueno, uno se acostumbra también, el hombre es un animal de costumbre, bueno, uno va generando hábitos, y parte de esta forma de trabajar, se transforma en un hábito. ¿Y con tu hermana sos guardabosque? O sea, en tu pasado, ¿fuiste o no? No, ella era más... Si no me gusta el modocho este que trajiste a la casa. Ella, nosotros somos tres hermanos, ella es la más grande. Claro, y la única mujer. La única mujer me lleva cinco años a mí, con lo cual no, yo no... Ah, era el revés de teléfono. Claro, claro, ella sí ha sido celosa con las novedades de los hermanos. Ay, me encantó, me encantó. Pero, nada, la verdad que le hemos pasado muy bien. El señor, antes de conocer a su mujer, Alejandra, preguntó, ¿le doblan las mujeres o no? No, yo siempre he sido un laburante. Lo quiero, Aranda lo quiero. Dice que es un laburante. ¿De verdad? Sí, claro, sí, sí, siempre un laburante, nunca he tenido nada fácil. Y a él, ¿por qué es Mendocina? Es Mendocina. Y la realidad, ¿cuál fue? Teníamos un casamiento, éramos chicos y ni el primo de Alejandra ni yo teníamos con quién salir. Había una prima mía de Córdoba y estaba esta prima de mi amigo de Mendoza. Y bueno, nos cambiamos la prima. Hicieron una tranquila y me gustó. Así la conocí, así la conocí. Y bailaban todo, y el casamiento divino. Sí, la pasamos bien, pegamos onda, pegamos onda. Eso te iba a preguntar, ¿pegaste vos? Sí, 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 Al otro día, no te conozco, no, al contrario, muy bien. Y ahí empezó una relación, yo al poco tiempo me fui a jugar al hockey de España, en ese momento tenía 17, 18 años cuando la conocí, 18, ella tenía 15, ella tenía 15. Y nada, me fui a España, yo estuve más de un año en España, volví después, ella se fue a hacer un intercambio a Estados Unidos, siempre estuvimos conectados, y después el tiempo nos siguió cruzando, y finalmente terminamos de novia. Y encima en un tiempo, que hoy no es el mismo, claro, eso te iba a decir. Carta, carta a mano, a mano. Y por ahí no llegaba, vas a ver uno. Sí, sí, carta a mano. Pero mejor, más gustito, porque ahora es todo muy rápido, te mando por Instagram, si eres por Instagram, Facebook, por algún lado. Yo supongo que lo de hoy también tendrá su gustito, pero bueno, uno siempre se queda con lo que conoció, ¿no? Ahora es, le pongo un me gusta, no, la foto, ¿entendés? Y yo me da miedo, como que, a ver si te escribió o no. Bueno, Franco, ¿qué le dirías a tus compañeros de Frente Todos? Porque, o sea, te lo voy a decir con humor, hay algunos, viste, que andan como queriendo ser candidatos, hay unos nombres dando vueltas. Siempre es bueno que haya candidatos, siempre es bueno que hayan ambiciones políticas, pero lo más importante es trabajar por proyectos. Así que a todos los que tengan ganas, que es muy bueno que las tengan, que trabajen fuerte, que se llegan. Le habían dicho, Correa de Brie quería, me parece, tenía pretensiones. El chiqui, yo tengo muy buena relación, con el chiqui, era el presidente de la Junta de Capital Centro. me van a sacar, me estoy muriendo con la... La verdad que a mí no me había llegado. No. No, no, no. Es gracioso, igual si está todo bien. Son del mismo equipo, no se pueden enojar. Obvio, pero claro que no. Obvio. Bueno, ¿qué le dirías a Rodolfo Colombo? No, pero te pregunta, en el sentido de que hoy está al frente del ANSES, o sea, desde ese lugar. Nada, que tiene, que ANSES viene haciendo un muy buen trabajo hace muchos años, que es un organismo importantísimo, que tiene una gran responsabilidad, y que le deseo que le vaya lo mejor posible. Bueno, me encantó. Y para cerrar así, ¿tus papás? Bueno, no, a mis viejos, siempre agradecidos de ambos, agradecidos por todo lo que me han enseñado, por los valores que me han inculcado, que me parece que es de lo más importante, y también porque se esforzaron mucho para que yo pueda estudiar. Mira, mi viejo fue el primer Aranda que tuvo un título profesional, mi abuelo era un hombre de campo, que tuvo hasta segundo grado, el primer tambo de San Juan fue de mi bisabuelo. Mi abuelo trabajó desde muy chiquito, siempre en el campo, y mi papá fue el primer Aranda que logró tener un título profesional. Mi mamá era maestra, maestra de cuarto grado, y se esforzaron mucho para que sus tres hijos, pudiéramos estudiar, y esto yo lo valoro muchísimo, y es lo que más agradezco. ¿Y esto mismo se lo transmitís a tu hijo? Es lo que me gustaría, mínimamente darle lo que mis padres me dieron a mí. ¿Y ya se inclinan por alguna? No, no, no. ¿Te dicen que me gustan los números? Y me parece que si le gusta el arte, que le dé por el lado del arte, que lo que le guste, que lo haga. Él tiene que, yo creo que, bueno, lo charlábamos con vos, vos te estás por recibir de abogada, y no sé si te vas a dedicar a la abogacía. Yo creo que uno también tiene que darse un tiempito para ser feliz, y tiene que ver con lo que más. Podría ser tu abogada, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo me pongo en todos lados. Bueno, bueno, pero estuviste bárbaro. ¿Cómo se llama? Segway. Segway. Bueno, chau, chau. Nos vemos. Me da miedo acelerar. Bueno, lo pueden comprar y conseguir en San Juan, en Bike Shop, en la Galería Libertador. Me encanta. Les mandamos un beso a todos los chicos de Bike Shop. Y estoy haciendo equilibrio. Y Universal, que son los que los proveen a los chicos de Bike Shop. ¿Es así o no? Perfecto. Bueno, me voy, me voy. Se fue Franco Aranda, porque tenía una reunión pobre, y me voy arriba de mi... De mi... De mi movilidad. Eso es lo que me contó. No. 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 Gracias por ver el video.